Estan bien y que se me estén pasando genial el día de hoy Hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar gente a como Como dejar una comunidad en tu cuenta de red Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Para hacer esta opción lo único que debemos de hacer Mis amigazos, lo único que debemos de hacer Es irnos a esta opción que tenemos acá Después de eso nos vamos a acá arriba A esta opción, sale Y después de eso lo que hay que hacer es que nos vamos a ir aquí No, no, acá esta opcióncita, primero nos vamos a ir a esta opción de acá Ya que estamos aquí lo único que vamos a bajar un poco Y aquí vamos a ver todas nuestras comunidades en las que nosotros estamos incluidos Que son estas de aquí Y las que nosotros tenemos creadas son estas de acá abajo Pero las que tenemos creadas son estas de aquí Bueno para dejar una comunidad Lo único que hay que hacer es que nos vamos a ir por ejemplo a la comunidad Sale, vamos a la comunidad Yo en mi caso es esta de aquí Y aquí donde dice unido Vamos a seleccionar a donde dice unido gente Vamos a seleccionar aquí donde dice unido Y aquí nos pregunta, dice Confirmas que quieres eliminar Confirman que quieres salir de la comunidad R Soccer Y le vamos a poner aquí que si Dice abandonaste la comunidad Soccer Ya si le vamos a dar aquí a la opción Volvemos aquí a la opción de actualizar Tu notas que si bajamos, bajamos, bajamos Y ya no estarás a la opción ¿Sale? Y así de fácil, así de rápido y sencillo O sea es esta opción Cualquier duda, cualquier comentario que tengas No lo vas a ver Para yo así responderte a la verdad posible ¿Sale? Entonces eso sería todo este video tutorial Dale like, comento, comparte Suscríbete y si te suscribes Activa la campanita de notificaciones Así para cuando yo suba un video les notificas Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!